Desde el 1 de abril de 2022, el CIP Colombia cuenta con un nuevo procedimiento para reportar datos sobre biodiversidad, exclusivo para titulares de permisos de recolección y contratos de acceso a recursos genéticos. Antes de iniciar, se debe contar con el conjunto de datos estandarizado y las credenciales de acceso. Para esto, se puede hacer clic en los enlaces que aparecen en pantalla o consultarlos en la descripción del video. El procedimiento ahora consta de 5 pasos. 1. Crear el nuevo recurso a través de la herramienta IPT, disponible en la dirección que aparece en pantalla o en la descripción del video. 2. Cargar el conjunto de datos y la extensión de permisos. Si el conjunto de datos está correctamente estandarizado, la herramienta IPT establece, de forma automática, la correlación con el estándar Darwin Core. 3. Documentar los metadatos. Estos describen el conjunto de datos y responden a 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? 4. Publicar el conjunto de datos. Este queda disponible para su consulta, descarga y uso únicamente en la instancia IPT. 5. Finalmente, generar el certificado a través de la herramienta CR-CIP, usando las mismas credenciales del IPT. El enlace está disponible en la descripción del video. Con este reporte, es posible aumentar el reconocimiento y atribución de la organización como publicadora de datos del CIP Colombia. Esta es una oportunidad para aportar al conocimiento libre y que juntos construyamos un futuro sostenible. Para más información, consulta biodiversidad.com.